En ti Pero acaso solo me cuarto pensando Pensándome en ti, en mi mente te y ando muy tonto Sé que estás ya en ti Pero acaso solo me cuarto pensando En ti, en mi mente te y ando muy tonto Sé que estás ya en ti Dentro de mi mente y en mi vida solo me das tú Tú me iluminas el camino aunque haya poca luz Me enamoré de ti, huyé Quiero verte en mi bebé De las manos tú y yo Paseando bien juntitos frente al mar No sé ni a dónde vamos a parar Te has convertido en mi necesidad Y como un chiquillo voy a llorar Bebé, si tú te vas, si te vas, si te vas Yo te voy a buscar y encontrar al final No sé ni en dónde estás, ni en dónde comenzar Pero con un radar yo te voy a encontrar Yeah, desde la muralla, China Vale, estás tú en Nueva York Baby, yo te buscaría para darte mi amor Sé que es locura mía y no te encuentro todavía Pero aún sigo aquí Pensando en ti Pero acaso solo me cuento Pensando en ti En mi mente estoy andando buscando Secreta ya en ti Pero acaso solo me cuento Pensando en ti En mi mente estoy andando buscando Secreta ya en ti Yo me la pasaría de noche y de día Haciendo poesías pa' ti La luna bajaría y el cielo pintaría todo Te lo daría a ti Y es que haces falta Tus besos me encantan Pajaritos cantan De felicidad al verte venir el tiempo Lo hará con calma Juntando las almas Un cuento de hadas con fe No sé ni en dónde estás ni en dónde comenzar Pero con un radar yo te voy a encontrar Vete en la muralla allí al estado en Nueva York Baby yo te buscaría para darte mi amor Sé que es locura mía y no te encuentro todavía Pero aún sigo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Me la paso a solo en mi cuarto Pensando en ti En mi mente te ando buscando Sé que estás ahí en ti ¿Qué me la paso a solo en mi cuarto? ¿Qué me la paso a solo en mi cuarto? Pensando en ti Me la paso a solo en mi cuarto? Wow, que sueño loco.